Ey, el vaina bichi, el roga piche, dale el rojo It's Mariah, bitch Yo nunca voy perdiendo el tiempo Siempre terminas cuando lo hago lento Ya me leí hasta el final del cuento Y que es lo que te dejé bien contento Don't you baby, tengo toda la noche, papi Vamos apúrate, no vamos de espada Hurry up, que ya llego el taxi Taxi, 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 taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, 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 taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi tiene el tanque full Un poquito de whisky y corre el bull Mariah y el booty, anda mandando a un lavaul Pokecal se bulta, me sienten en un back to cool Viólame si quieres que yo soy un tipo cool Si tú paga el bill, eso está fantástico y yo chill Lo sigo matando en boches de White Steel Bill Y esas pechuguitas maramelas como el grill Hay que disfrutar mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco, yo te doy un Grammy Con verla, te doy un Grammy Con el 305, la princesa de Miami Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi, taxi Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi, taxi Yo pago el bill, bitch Vamos a ver si tú puedes hacer el 69 En el carro tinteado pa' que no se vea Aunque choquemos, baby, don't stop, sigue, sigue Tenemos tiempo, no pare, sigue, sigue Mami, llegamos a Miami Que es lo que tú dices, que tú me vas a dar un Grammy Yo enchufate el cable en el receptor que tiene en tu bulano Y yo estoy bendecido, lo decía mi nani Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Dale, dale duro, papi Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi Oye, estamos en el 2020 Las mujeres son las que pagan Los hombres son las que pagan Pero las mujeres pagan también El nuevo orden musical Los hombres son las que pagan Los hombres son las que pagan Quizás smoked butlan Seguimos Para este Quake Ash